¿Qué tal auditorio de BTV? Saludo con gusto a la Miss de Cozoleacaque. Te pido que te presentes, por favor, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Martínez y pues como ya le dijeron, me encuentro representando al municipio de Cozoleacaque. Oye, ¿qué te parece Naulinko en esta visita? ¿Ya lo conocías antes? La verdad es que está padrísimo. Tuvimos el placer de conocer los talleres donde crean los zapatos, las tiendas. La verdad es que mañana voy a ir a gastar todo mi dinero en Naulinko, así que visiten Naulinko porque hay muchas cosas y actividades por hacer aquí. Oye, ¿estás viviendo un sueño que se está haciendo realidad o cómo puedes describir este certamen? Yo creo que sí es un sueño que yo tengo desde muy pequeña y pues bueno, ahora lo estoy viviendo y es una realidad. Y de este certamen, en este evento de talento, bueno, primer lugar, ¿qué sientes en estos momentos? ¿Cómo te sientes? Ay, pues mucha emoción. Estoy muy emocionada por mi primer lugar. La verdad es que me estoy preparando arduamente todas durante meses porque ya llevamos meses preparándonos y pues bueno, todo se refleja en la preparación. Para aquellas nuevas generaciones, jovencitas que quieren, bueno, estar en un certamen, ¿cuál es el mensaje que tú les envías? Bueno chicas, anímense, esto es cuestión de disciplina, de mucho trabajo y constancia, pero todo vale la pena, así que anímense a participar a Miss Veracruz. Un mensaje para el auditorio de Veo Televisión. Saludos, sigan viendo a Veo Televisión. Gracias. Muchas gracias.